La próxima nota la estamos presentando desde APM, Asociación de Agentes de Propaganda Médica. Realmente estamos muy contentos, es una nueva promoción que gracias a Dios podemos decir se han preparado para lo que nos hemos propuesto, que es capacitarlo para la venta. Así que muy feliz de haber cumplido con todo ello. ¿Qué esperan de estos flamantes profesionales de aquí en Más? Bueno, ojalá que tengan la suerte de poder entrar como visitadores médicos, pero aquellos que no lo puedan hacer seguramente salen con la capacitación necesaria como para poder desempeñarse en ventas en cualquier rubro, y eso es lo más importante en estos momentos. El hombre en la calle que sepa vender es algo extraordinario. Han trabajado muchísimo para lograr esto. Sí, realmente venimos hace un montón de tiempo tratando de ir perfeccionando, de ir mejorando. Ahora tenemos, ya empieza de nuevo la inscripción. Tenemos una rectora que realmente se ha ocupado de poder mejorar muchísimo la institución, y un cuerpo de profesores realmente que es un lujo para nosotros. ¿Con qué título egresan y cómo está diagramada la carrera? Ellos se reciben, son técnicos en propaganda médica y marketing farmacéutico. Es una carrera que tiene una duración de tres años, presencial, la cursan de lunes a viernes de 20 a 23 horas. ¿Está abierta la inscripción? Bueno, está abierta la inscripción, ahora quedamos en el mes de diciembre y todo febrero. Seguramente esperan muchos de estos flamantes profesionales, porque además los preparan a lo largo de todo este tiempo. Sí, esperamos que, como dijo el señor Arturo, puedan tener suerte, puedan trabajar dentro del ámbito de los visitadores médicos, pero como bien decía él, también se los prepara para que sean vendedores capacitados. Sí, es decir, a eso se apunta con la formación en esos tres años que tiene la carrera de duración. Saldo que va dejando este 2014. Bueno, para nosotros realmente muy lindo, muy bueno, hay mucho trabajo. Nos hemos propuesto incursionar en el jardín de infantes, hemos tenido realmente una gran aceptación. Creemos y estamos convencidos de que vamos a seguir creciendo, porque los objetivos que nos propusimos fueron de lograr que toda la comodidad se pueda acercar, puedan traer sus chicos, donde desde el primer momento dijimos que queríamos enseñar valores. Y creo que lo estamos logrando y así que estamos muy, muy, muy felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!